En otro orden, la Fundación Católica Cáritas de El Salvador realizó un conversatorio para analizar la propuesta de la Zona Económica Especial. Veamos. El gobierno salvadoreño propone la Zona Económica Especial, una iniciativa que busca impulsar 26 municipios de la zona sur oriental del país. En estos territorios se permitirá la creación de centros logísticos libres de impuestos. A partir de los análisis que se tienen de los planes de gobierno de fomentar el desarrollo de la zona costero marina, se logró identificar que la zona oriental es una de las zonas más deprimidas que hay. Y si además se combina con el hecho de que ahí es donde más incide el cambio climático en lo que se está dando a conocer como el canal seco. Para la economista Julia Evelyn Martínez, esta iniciativa podría tener a su base algunos impulsos de desarrollo económico en los territorios. En primer lugar, tiene que poner en el centro el bienestar de las comunidades y de las personas, no el crecimiento económico. En segundo lugar, tiene que fortalecer lo público y lo comunitario, y no fortalecer lo privado, los mercados o la privatización de los bienes públicos o de los bienes comunes. Y en tercer lugar, también debe de generar más cohesión social en las comunidades para disminuir todas esas confrontaciones. El gobierno ya ha presentado el proyecto de ley para la creación de la zona económica especial. Sin embargo, han dicho que es perfectible. Bajo esa apertura es que algunos especialistas hacen propuestas. Ponen en el centro el crecimiento económico y las actividades que colocan como generadoras de ese crecimiento económico, pues pueden dañar irreversiblemente los recursos naturales, como por ejemplo la exploración y explotación de petróleo y de gas natural. En las propuestas de ley de El Salvador no se habla de evaluaciones de impacto ambiental estratégico o impacto ambiental específico. Bueno, la legislación que va a privar en eso es la que está privando en todo el territorio, es decir, ahí no habrá legislación especial. Lo único que se ha hecho es conjuntar legislaciones de otro tipo y decir, mira, aquí se puede aplicar todo esto, que son básicamente las exenciones fiscales, todo lo que se llama el gasto tributario. Es lo único. Para el funcionamiento de la zona económica especial, proponen la creación de la figura del desarrollador y el operador económico, pero sobre ellos se mantendrá la soberanía del Estado salvadoreño. La empresa.